Aquí llegamos listos para brillar, desafiados al mundo sin miedo a fracasar. Nada nos detiene, somos jóvenes soñadores. Vamos con cada corriente, somos desafiados y nada nos detiene. Lucharemos juntos sin importar el que dirán, rompiendo barreras vamos a conquistar. El camino es largo pero lo vamos a andar. Desafiados por la vida vamos a triunfar, desafiados del arma que nos pueda parar. Vamos a volar, a reír, a conquistar, desafiados. Somos la nueva generación, juntos en este desafío sin iluminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para los que nos están mirando Él es mayor que yo Ella, perdón Bueno, en fin, sí, duro Hay momentos de despecho De hecho, tres en mi vida Heavys ¿Tres? Pero sentimentales Sí, sí, las otras diez no cuentan Pero es más suave Sí, sí, solo tres No, los cuentos no van a ir Sí, sí, los Dice una amiga, las admisiones no Los intentos de admisión No aplican Aunque no a veces, no sé si les ha pasado Pero a veces el casi El casi algo Por la ilusión No, pero sabes que no es la ilusión Es el exceso de confianza Es el exceso de confianza porque esa persona Que lo ve como un casi Lo ve como ya lo tenía como algo fijo Y como que Como que no se dio cuenta Que él era el plato de segunda mesa Uy, es verdad Es pesado, Lucho Ay, pero si saben cómo soy Para que me inviten Sí, sabes que sí, salte, por favor Si ves con alguien cómo es Hanna, por favor, controle Pero bueno, continúa ahí Contándonos con tus Bueno, sí, ahí Eso es casi Belén Rezo Tres Dos de una El segundo El de la mitad Me llevó a pensar en suicidio ¿Qué? Sí, fue heavy ¿Fue la que yo que conocí? Sí ¿Cuándo recién te conocí? La de mi colegio Que nos denoten los 25 años Se metió con un amigo Se metió con un amigo La porquería La condenó Si yo la evangelizo Por alguno ya está casado Yo no entiendo nada Sí, hay chistes internos Hay chistes No, no, no ¿Quieren saber cómo es? Digan, queremos ver por lo menos Unos 100 comentarios hoy en el live Listo, listo Unos comentarios ahí Y contamos Por ahí hay gente conocida Si quieren conocer quién De pronto sean amigos de ustedes Nombra O amigas O amigas O amigas Bueno, por ahí está Veo a Peregrino A Sandra Sandra y Town Un saludo No, no, no Pero embalar A la chica A la susodicha Las susodichas Digan nombres y apellidos No, no, no Porque qué tal Le estoy mirando En ese momento Por ahí Ah, o sea Todavía tienen contacto No, no, no Pero ¿Contacto qué? Contacto 10 No Uy, no, no Todavía no Esperemos Esperemos a ver Sí Bueno, y la primera Bueno, la segunda Era caso de suicidio De la otra Era de muerte lenta ¿O qué? Yo creo Fue la más dura No, mentira No, fue la más dura Pero sí Sí dio duro Ha sido duro Y más que Fue la más reciente Fue la más reciente ¿Así cuánto fue? Fue la mamá de mi hijo Me dijo un hijo Y se fue Así son Ocho negritos Que van a tener Y comen No, ustedes verán Pero bueno Estamos hablando De ese tema ¿Pero así cuánto fue? Hace un poco Más de un año Año y medio Ah, pues ya Sí rato ¿Pero vele? No, ya tienes que superarlo Tiene que hablar usted Yo no tengo que contar Las cosas Por sanidad Me le preguntan a Jason Y no, no sé Año y medio No, no, no Yo creo que ya En ese momento Ese momento Creo que confirma Que Lucho Si es la mejor amiga De todas Ay, no me molera Si el Por favor No te pongas celoso Lucho ¿Has tenido Tusas así Rupturas dolorosas Que te han llevado Al despecho? Sí Sí Y sí O sea Resulta que Yo digamos No nací de pronto En cuna cristiana Como muchos O la mayoría Pero resulta Que tuve Tusas en el mundo Y tuve también Tusas a nivel de iglesia Y la Tusas a nivel de iglesia Fue un cuento Y dolió más Que la Tusas al mundo Ok Pero se los dejaré Para más adelante No, cuéntanos Aprovechable de una vez Sí Bueno Con eso Alex Va escuchándonos ahí Va entrando en contexto Va entrando en contexto Es el peor de todos Sí Como lo calumnian a uno Cuando uno no está allá ¿No? Sí Pero uno Pero ¿Para qué invitarlos Si llega la MEN? Ah, porque no Tengo hijos Y la excusita Ay, no Soy casado Y me pega mi mujer Si llego temprano No, hombre Como dijo Yalu Que Yalu dijo Que la mujer le pegaba Ah, sí Que la última Llegó a un evento Con el ojo morado No, no les digo Que es que se aprovechan De uno cuando uno Está en la mesa Pero todo bien Todo bien De frente Dígalo desde ahí O sea Usted Te puedes desquitar Desde ahí Ya voy amor Espérame No me pegues Bueno Alex Estamos aquí hablando Un poquitico Del tema De De la tusa ¿Has tenido tusa En algún momento? Con alguna de las 18 mujeres Que estuviste antes de tu mujer Pero cómo le van a preguntar Eso al frente de la esposa Si le pega Sí, eso sí Pues por eso dijo que no Igual ella le presta Le presta la pestaña Para disimular No, vea que no Yo nunca he tenido tusa Nunca estaba entusado ¿Cuántas novias has tenido En toda tu vida? Una Uy, no, no, no Venga O sea, una Aprendan Aprendan Y de novios Nunca terminamos Tampoco No, es como esos novias Que son largos ¿Cuánto llevan? No, cuatro años Pero hemos terminado Veinticinco veces No, nosotros nunca terminamos A mí me parece que Cuando uno termina Termina Ya Empieza a contar el tiempo Empiezan en van y venen Pero es que en mi relación No me pegaban O sea Si lo terminaban Le pegaban Yo creo Parse Lo ven con esas caras Y lo cogen de bobitos O sea, sí Tampoco Tampoco bienestar familiar Venga, venga Pero Lucho Se me está deshaciendo aquí Y él quería contarnos Sus historias de despecho Estoy Dándole la bienvenida A Toxito Toscano Que Gavito No nos puede acompañar hoy Pero yo vengo En representación Lucho Hable de su sex Aproveche que Que su esposa no está No, pero ya está conectada Bueno, amor Con razón Está dilatando el tema Cuando fue Esa tusa En el mundo Pues obviamente Acaba de llegar Un whatsapp Dice como Como carita Una carita roja Diciendo como ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le dices? Me dijiste Que era la única Le van a pegar Le van a pegar Llegué a hablar Y verá No, no, no Mi mujer me gobierna Yo no Pero bueno Algo que Que por lo menos Marcó En un momento así De la parte Digamos Antes de conocer A Dios Es que digamos La tusa venía Bañada de alcohol Venía bañada De pronto De vicios Por así decirlo Porque uno trata De buscar una fuga Trata De irse Tal vez A buscar Algo de De desconexión Por así decirlo Y la desconexión Es una cárcel Es una cárcel peor Sí Es una cárcel peor Porque muchas veces Es tratar De pasar Límites Que a veces Uno piensa Que lo van a aislar Por un momento Y lo que está haciendo Es quitarle O despojarle La libertad Que tiene De alguna manera Pero Antes de pasar Con la preica Quiero contestar El tema de ¿Cuántos Tusas Has tenido? Tusas Tusas Yo creo que La única Fue como un cuento Que tuve Con una chica De la iglesia Y ya ¿Y por qué decías ahorita Que las de la iglesia Son más dolorosas? Porque uno O sea Como nosotros Somos O sea Las mujeres Son como León rugientes Y nosotros Los hombres Somos como Ovejitas Y patitas rotas Entonces Algo que Yo Que yo Caí en cuenta En eso Y es que Tal vez iba Con una venda En los ojos No quiero decir Que las mujeres Todas las mujeres De la iglesia Son divinas Son personas Muy llenas De Dios Pero tal vez Ella tenía Sus faltantes Amén Entonces Lo que pasa Es que digamos Tal vez La chica Con la que Yo en ese momento Tuve alguna Relación De pronto Tenía sus faltantes Cosas por trabajar Que de pronto Ni siquiera Ella quería trabajar Porque muchas veces A veces pasa que Las personas Se vuelven líderes Dependientes Pero no cuentan todo Y todas las personas Son culpables A su alrededor Porque eso También pasa Y se ve mucho Dentro de las iglesias Entonces digamos Esta persona Venía Yo Conocí a otro tipo De persona Siendo mi amiga Y cuando la conocí Como ya intentando Ir algo más allá Fue la persona Más tóxica De este mundo Yo le decía Mira yo ya no quiero Nada más contigo Y yo salía Del conjunto De mi casa Y me estaba esperando Ahí llorando Armándome un show Y no éramos nada Imagínense Le tocaba llamarme Que lo fuera a recoger Gracias amigo De nada Gracias Digo amiga Gracias a Dios Te sacó de ahí Uy no Si mejor dicho Ella andaba por el valle Yo creo Yo creo que Digamos que Estando en el mundo Esos Digamos que Esas tusas No se sienten tanto O lo que estabas diciendo De los faltantes Porque De una u otra forma No sé Uno los tapa Con trago Con fiestas Con los amigos Sí los disimula Y son más fáciles De Son más difíciles De notar Por así decirlo Pero en la iglesia Si son un poquito Más evidentes Al tiempo Y duelen Resto Es más Yo opino No sé Pero en la iglesia Uno Decir que tiene tusas Es complicado O sea como Tengo tusas Es difícil Tú por qué no dijiste Que tenías tusas Harold David ¿Cómo? ¿Tú por qué no dijiste Que tenías tusas Harold David Pues yo iba a continuar Yo iba a continuar Con la ronda de preguntas Bueno está bien Pero yo puedo responder Responda 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 Yo sí he tenido tusas Yo sí he tenido tusas ¿Por qué evadí? Y el mismo Que yo soy el que evadía ¿Por qué? Machista Presa Métale un calvazo Yo sí he tenido tusas En verdad Tusas tanto de romances Como también de amistades Estamos hablando De romances Por favor Suelta esa arma Valeria dice No se desvíe Harold No se desvíe No o sea Yo no me estoy desviando Sino que estoy confirmando Porque también Las tusas de amistades Han sido dolorosas Creo que eso también Entra ahí Entre el tema De la tusa De cómo superar La tusa Que es nuestro Nuestro tema De hoy Pero estas tusas Una Una sí La ahogué Con las penas Que tenía Lucho Con el alcohol Y quizás Yéndome Por otras personas Otro que también Ha tenido tusas Es Gao Que se conectó Hasta ahora Saludos Te abrimos Esperamos que todo Esté bien Te queremos Te queremos Hoy Alex ya vas a tener De hacer bullying La otra La otra Tocca Hoy respetar a Gao Porque está en el hospital El abuelito Lo está acompañando Entonces No hay que entender Bullying a Gao Mucha fuerza Gao Que te mejores Rapid Pero su favorito Ahorita No necesita También una oración Más adelante La otra tusa Que tuve Es así de pronto Me dio un poquitico Más duro Por lo que decía Lucho Son tusas Dentro de la iglesia Y que son muy difíciles De tratar Mucho más Porque uno tiene Estereotipos Exacto Por los estereotipos Y creo que Va acompañado De una tusa En la cual Pierdes tus amistades Y pierdes a esa persona Entonces Es supremamente complicado En verdad Pues duele Pero Vean que yo En esa temporada Quería como volver Al tema del alcohol El tema de drogas Y eso Como volver Pero Dios Me mostró algo muy bonito Y es Que era momento De que Mientras que Él me sanaba a mí Acompañaba a los demás A sanar Y a ayudar Entonces Me permitió Pues con varias personas Muchos de ellos Son mis amigos Ahorita Muchos de ellos Volví a reconstruir La amistad Porque había perdido Entonces Creo que Superar la tusa Es aprender a escuchar A Dios Ese sería como Un consejo Pero sí He caído en ese juego De tener tusas ¿Santi? ¿Has tenido tusas? Sí Y también en amistades Y pues Con un casi algo También Y es muy complicado Con un casi algo Pues En mi caso Yo nunca Abogué las penas Yo lo viví Lo lloré Lo sentí Esa fue mi solución Y estar apegado a Dios Creo que es la mejor manera Creer siempre que Tiene un futuro mejor Es lo mejor Que uno puede hacer En ese momento Pero yo entiendo Que puede ser difícil Pensar otra manera Y con los amigos Yo creo que Eso me ha doliado Más que Una tusa de amor Porque No sé Yo quiero mucho A mis amigos Y Y no sé No No me esperaba Vivir Sin ellos Pero pues Lastimosamente Pasaron cosas Y Y Dios Me fue regalando Nuevas amigos Es algo El de Arthur Y cuando La tusa es como Por ejemplo Digamos en el caso De una novia Pero también Mejor amiga También También Creo que Esas duelen También muchísimo Porque es el hecho De que A pesar de no tener Un Una etiqueta Como es el noviazgo Si es alguien Con el cual Tú te acostumbras A vivir Muchas aventuras Como a A tener Las cosas Hablábamos con Vale De que era muy difícil Uno como Pasar de la etapa En la que Compartía con su mejor amiga Todos los días Y que Risas por aquí Risas por allá Que salían del colegio Y Ya después De pasar A vivir la realidad De que quizás Un trabajo No puedes compartir Casi con ella O puedes llegar Al tema De De la traición O quizás Pues ya El abandono Porque Cada quien Está haciendo su vida Por aparte Pues Yo tengo que Enfocarme en lo mío Y yo tengo que Enfocarme en lo suyo Y eso ya empieza A doler Y creo que Empieza a tener Un vacío en el corazón Porque ya no vas a tener Como esa compañera O ese compañero Que te va a acompañar Dentro de tus locuras Se me ocurrieron Varias cosas Dentro de Dentro del cristianismo Dentro del proceso De la iglesia Vivir una tusa O sea Es que Hay varias Opciones ¿No? Porque he visto gente Que por ejemplo Tiene una tusa Y chau Se van totalmente Ababan las penas Como decían Así como Cuando dices Se van totalmente O sea Que se abren A otro país No Se van de la iglesia Se van de la iglesia A su proceso Sí Se alejan totalmente Pero claro Está el tema De que bueno De pronto Cambio de iglesia O se va de una vez De todo No Digamos que Hay casos Que si de pronto Se cambian de iglesia Pero ya no hay tantas Que se van de la iglesia Yo soy ese Yo soy ese Digo que es complicado Porque si Si la persona O sea Si el ex O la ex Es de ahí mismo De la iglesia Pues va a ser complicado Como que superar Esa etapa ¿No? Es duro Sí también Es que si lo va a ver En culto No lo sé Harold Tú dinos Buena pregunta Ángel Buena pregunta Yo creo que hay rencor En la mesa Sí Cuando la tusa Te va a cachetar ¿Cómo hacemos? Pregunta del día Vote Urna virtual Yo quiero hacer otra pregunta La chica que no ha tenido Tusa No Yo sí he tenido Tusa ¿Sí? Uy Cuéntanos La estoy teniendo En este momento La estoy pidiendo La estoy pidiendo No mentiras Pero fue O sea Fue un casi algo De mucho tiempo Que nunca llegó A ser algo más ¿De cuánto tiempo? ¿Cómo se llama? Harold Brandon Pregunta que votaron Por ahí Sí Brandon ¿Brandon? No Esos Brandon Dicen que son Ay Dios No Pero o sea Es que fue Como fue un casi algo Que nunca llegó Algo más O sea Yo sí lo quería Resto Pero Pero no sé O sea No me dolió Tanto Tanto Lloré como Dos días Y yo Entonces ¿Lo completo? No O sea Como que me acordaba Y ya ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa relación? ¿Conoció a Harold? No 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 Porque eso fue hace cuatro años Y a Harold lo conocí hace un año ¿Pero qué pasó con la relación? O sea ¿Por qué? ¿Qué le dolió esto? ¿Cómo así? O sea ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? Ay ¿Qué? No Pues que yo sabía Que eso no iba para ningún lado Entonces que iba a estar ahí Botando corriente ¿Mujer sabia? Sí Yo sabía Yo sabía que nunca me iba a decir nada Pues entonces le dejé ir No Es que sí Lo peor es que sí Pasó Que Dios me dijo que no era para mí No Pero O sea Yo sabía que eso no iba para ningún lado Pero o sea ¿Tú le terminaste o le dijiste que aquí no va más? ¿O lo dejaste ir? Porque esas son dos cosas muy distintas No Aparte Es que yo fui tan bo Pero Todavía le duele Sí O sea No 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 llores No me duele Pero me da rabia Ay Janita Ahorita vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Para todos aquellos De sanidad ¿No? La tusa Bueno no ya El caso es que sí Yo le dije como Ya tú y yo no Pues no vamos para ningún lado Entonces Pues ya No hacemos nada Bye Y no lo veo O sea le rompiste el corazón A ver Pues A mí eso Pues a los dos días estaba con la que supuestamente nada que ver Entonces no creo que le haya roto el corazón Ya sanó Es que los hombres sanan más rápido Ustedes ¿Quién cree que sanan más rápido? ¿Una mujer o un hombre? Uy total Una mujer Total una mujer ¿Una mujer? Sí Lo que pasa es que nosotros la piloteamos más Que nosotras somos las historias Les cuento algo Les cuento algo Si ustedes Nosotros la piloteamos más De pronto Es que un hombre Por las emociones Y por muchísimas cosas Valore más No sé Pongo este caso hipotético Y es donde un hombre está roto ¿Sí? Un hombre está mal 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 Y llega una mujer Y empieza a ayudarlo En ese proceso El man se enamora El tipo Sí sana Que ustedes confunden amabilidad Con coquetel No, no, no Pero no estoy diciendo lo malo Quizás en la ignorancia del hombre En ese momento De debilidad Y de tristeza Se quiere sacar un clavo Con otro clavo Pues no lo saquen No sé Somos ovejitas No O dice No, ella me ayuda Está pendiente de mí Nadie hace eso Sí, no Lo que pasa es que Yo creo que por eso es necesario Uno sanar solito ¿No? Sí Sin ayuda de alguien Hay que uno enamorarse De uno mismo Estando solo Porque si no No puede darle amor a otra persona No estando solo Aprender de una relación Pero con Dios Porque Vean que A mí me pasó eso Cuando pasé por el tema De la última tus Fue una temporada En que Me acostumbré yo De estar ¿Cómo se llamaba ella, Jaron? O sea, ustedes Ustedes Nos escuchan Pero no saben El ambiente tan tenso Que hay Está haciendo calor Y todo Sí, está haciendo calor Y todo Y todo Yo solo me río El señor Pomponia Dice La necesitan afuera En esa tusa Yo conocí A un Dios Al primer amor Porque eso es lo que necesita el hombre Necesita volver Al primer amor No acostumbrarse A tener muchas personas Alrededor Que si bien Son Pues ayuda En esos momentos de dificultad Te ayudan a tener los brazos Arriba Pero son temporadas En los cuales necesitas Que Dios Te hable directamente a ti Si tú vas a estar solo Pues te vas a volver ateo Y no vas a creer en nada Ni en nadie O sea Creo que ahí se muere Se muere el existir Y ahí es donde llega El tema del suicidio Llega el tema de Depresión Depresión Ansiedad En cambio Si tú en esos momentos De dificultad Aprendes a conocer A un Dios diferente Del cual Creíste tener Durante la relación Vas a salir De esa Muchísima más fuerte Yo lo aplico Pero también Digamos que O lo veo desde una forma De lo que decía Lucho Y es que Lo digo por experiencias Por personas que he visto Que a pesar de que están con Dios Van a la iglesia O de pronto están en un proceso No son capaces De quedarse solos Y me refiero Es que Acaban de salir Con una persona He visto cualquier cantidad De personas así Y ya necesitan La aprobación Necesitan Estar con otra persona Para sanar O para restaurar Y no es sano Porque Ya sea hombre o mujer Nada Simplemente Votan Votamos A veces Tener una novia O un novio No es un tema social Porque se están apuntando O a un despecho Ustedes O a triturar El corazón De una persona Y es algo Que es una responsabilidad Porque Tal vez tú no quieres Nada serio Pero la otra persona Lo quiere todo contigo Entonces tienes que saber Que no es un paso Ahí cualquiera Es un paso decisivo Y que son procesos Que uno debe tener O sea Creo que hay un bache Que es necesario Para uno Volver a construirse Y dar lo mejor De uno Si uno se aprende a amar Uno va a amar A las demás personas Ahora te hicieron daño Eso no quiere decir Que todo el mundo Te va O sea Y te van a seguir Dando Y te van a seguir Dando durísimo Pero No, no lo entendí Es como habla Pasito Una mujer No lo escucha Por aquí Respondiendo A la pregunta Que hizo Jay De quien sanan Más rápido Dice que las mujeres Pero sería chévere Que nos dejaran También sus porqués De que las mujeres O los cuentos Que están haciendo Es que saben Que es lo que pasa Los hombres creen Que Superan las cosas rápido Pero Yo he visto Muchas Muchos casos En que Las superan Al mes Las superan Pero al año Las están buscando En cambio Una mujer Si se toma el tiempo De vivir el duelo Y se demora Lo que tenga que demorarse Pero ya Al año Está bien Tranquilo Pero no es todos los casos No, no es todos los casos Obviamente hay casos diferentes Pero es que tú Estás generalizando Ay, pues lloren Yo he escuchado Pero se toca decirle Pestañina Se corre con la primera lágrima Eso le digo Yo he escuchado Que las mujeres Viven el duelo Durante la relación Ah, también Pero no es Sí, pero Eso es más Ni siquiera Es el general Eso es más insano Por así decirlo ¿Cómo así? No entendí ahí Pues es que Hay relaciones Que son tóxicas Yo te voy a explicar un caso puntual Que conozco Con lo que dice Santi Y con lo que tú estás diciendo Conocí un caso En la iglesia Hay una de tantas iglesias A las que vamos ¿Sí? Para no decir nombres Para no decir nombres El lugar de su presencia Pero entonces Un lugar de su presencia Conocí una chica Por la otra persona Así Así digamos O sea Porque es también El corazón De la otra persona Y de alguna manera Nosotros estamos llamados A cuidar el corazón De la otra persona En una relación Y esta persona Terminó con su novio Y decía No es que yo sané Y el man Si es la inmunda Derrotado En la mala Chillando De todo mal No podía andar No lo puedo creer Voy a intentarlo Y el man Digamos Estaba en su tusa Y pero era De esas relaciones Tal vez que no son tan sanas Como decían En algún momento Que van y vuelven Van y vuelven Y era una de esas veces Que terminaron Pero entonces La chica puso Como un estado Como con Un man de espaldas Y con unos corazones Pero ella decía Que era su amigo Pero resulta que Después la chica Después de que ya habían Terminado Supuestamente Definitivamente Ya tenía un novio A los seis meses A los seis meses Y ella dijo No yo sané Durante la relación O sea Yo como voy a sanar De una persona Que me está haciendo daño Y le estoy dando besos No es sanar Eso no es sanar Es Vivir la tusa O sea Tú puedes vivir la tusa En la relación Porque ya hay un momento En el que tú entras Ya como Pero como es sano Si total Pero existe Pero o sea Como vas a sanar Haciendo algo Que no es sano Es a lo que yo voy Exacto No tiene sentido Exacto Yo tengo una frase Y es que Nunca puedes sanar En el lugar Donde te dañaron Uf 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 Quizás Y quizás Y quizás Miedo de soltar A la persona Por no sentirse solo Por no sentirse abandonado Entonces se aferran Tanto a la relación Aunque la relación Sea tóxica Que siguen ahí Y simplemente Es como Como el maquillaje ¿No? Aprenden como A disimular un poquito Las imperfecciones Y aparentar Que está bien Pero por dentro Realmente está roto Y lo triste de todo Es que termina Dañando a la otra persona Entonces creo que No es sano ¿No? Te estás metiendo En terrenos escabrosos Porque ya estás hablando De dependencia emocional Es Bueno Otro tema Esa parte Es complicada Porque Digamos que Uy Bueno Va Lo que pasa es que Eh Con Jorge salimos a las 6 Sí oído Vamos a salir tarde No yo creo que Que Es que eso ya no es tuza Pero es complicado Porque si pasa O sea yo creo que Muchas personas O sea Nos hemos metido A relaciones Estando mal Necesito Eh Carentes de muchas Cosas en nuestras vidas ¿Sí? De hecho uno Busca una relación Y en las relaciones Normalmente nosotros Estamos llenando vacíos Que hay En nosotros Ya sea de Eh No sé Padres Madres No sé Trato Hay muchísimas cosas Normalmente Con la persona que estamos Estamos llenando un vacío Ya ahí Empezamos Así Y Si lo que tú dices Que vivir la tuza Cuando dices Estamos llenando un vacío ¿Estás hablando de comparación? Digamos que en el ejemplo Que ustedes pusieron Eh Que estamos hablando Una persona Que al final Está Está sufriendo Con una persona Está aparentemente viviendo Una tuza O sea Lo que está haciendo Es dejarse Hay un faltante Hay una carencia emocional Tenaz ¿Sí? Porque si te está faltando Al respeto Porque si te está dañando No deberías estar ahí O sea El amor debe ser Eh Respetuoso O sea No es que no Vayamos a hablar No es que no haya discusiones Es respetuoso Porque cuando no hay respeto No hay amor Claro Exacto Entonces digamos que Precisamente por eso Si estamos Estoy viviendo un respeto Estoy pasando por un momento Donde la otra persona También hace lo que quiere Conmigo Y Diciendo que estoy viviendo Una tuza Realmente no es una tuza Es algo que ya es un problema mío Y tengo que trabajarlo ¿Sí? Y si yo no lo trabajo Yuca No Pues no voy a avanzar En ninguna relación Y creo que eso me pasó En la última relación ¿Pero quieres llorar? Voy a llorar un poquito Bueno ya Ya que entramos en calor Y todo eso Les voy a contar Mi tuza La última Cuéntanos Para dejar lágrimas Listo Eh Todo sucedió Una noche El viernes 13 Cuando Jason Mentiras Era una tarde nublada Era una tarde Sí Realmente Fue El intento De ayudar A una persona Que está rota ¿Sí? Y que tiene muchos faltantes Y no pude Ayudar Porque Digamos que Pues obviamente No soy yo No soy yo El que le ayuda En todo Si no es Dios Pero la persona También debe querer ¿Sí? Entonces había sufrido Tantas cosas Que lo que hacía Era como Comparar todas sus relaciones Todos los daños Que había hecho Y los puso Conmigo ¿Sí? Entonces claro Yo también cometí errores No puedo decir que no Cometí errores Aporte a que esa Falta de confianza Creciera Pero realmente El error no era mío Sino eran faltantes De la persona Entonces llegó un momento Donde uno tiene que decir Como Sigo No sigo Frenamos Chao Y ahí empezó Mitusa ¿Pero eso Ya había sido Cuando terminaron? ¿O antes de que terminaron? Pero lo que decíamos ahorita ¿No? El tema de la dependencia emocional Creo que ahí empezó Más que Tusa Dependencia emocional Perdón que me meto Los dos Es que eso son dos cosas Muy brutales Y son muy distintas Porque no quiere decir Que la una Signifique la otra Y las personas Piensan que como hay Tusa Y dependencia emocional O viceversa Y son dos cosas Muy apartes Y una más destructiva Que la otra Pero es que No sé Pero van muy de la mano No yo creo Yo creo que van de la mano ¿Por qué? Es que sí van de la mano Pero es que O sea yo Una tusa La comparo mucho Como con el duelo De que alguien se muera Si tú lloras Porque alguien se muere No es porque Está dependiendo Emocionalmente De esa persona Es porque Pues es triste Que se vaya de tu vida Que ya no la vas a ver Todos los días Que ya no te va a dar Destinto Y así Bueno En caso de la tusa En caso de la tusa Lo que Lo que La otra persona Es un afecto Y al sentir Que esa persona Ya no está Pues hace falta Ese afecto Entonces Al sentirte carente Pues ahí es donde Entra la tusa Que va muy de la mano Con la dependencia emocional Según mi punto de vista Explícanos tu punto de vista Alex Pues lo acabo de explicar ¿No lo entendiste? Pero ¿Por qué O sea Porque van muy de la mano? Precisamente por eso Porque Claro Tú estás con una persona Y Hay un vínculo emocional Muy fuerte Con esa persona Porque compartes Porque frecuentan sitios Porque hacen planes juntos Y eso pues emocionalmente Te va llenando Y va llenando Digamos que Que tu corazoncito De todas esas cosas bonitas Y al no estar Esa persona Pues entonces Ese afecto Que estabas recibiendo Ya no va a estar Entonces Claro Pues duele Obviamente Porque pues uno Ama a la persona Pero también duele Porque hace falta eso Entonces Lo que tú estás diciendo ahorita No Porque los besitos Al no haber besitos Claramente Es una falta de afecto Que esa persona Quizás en su momento Te estaba brindando Y ahora ya no lo hace Entonces Vas a empezar a escuchar canciones Que te van a recordar a esa persona Vas a visitar lugares Y Ay Aquí comíamos helado Aquí hacíamos lo uno Aquí hacíamos lo otro Y son Son Eh Eh Varios emocionales Que quedan después De que una persona se va Hace cuenta que Clavas una puntilla En una pared Y cuando quites esa puntilla Va a quedar un vacío Va a quedar un hueco Entonces es lo mismo Pero es que es pensar en que O sea No es que te quiera contradecir Pastor de jóvenes Pero estás equivocado Bueno Despecho Es Cuando lloras Algo que se fue ¿Sí? Algo que no va a estar Lo puedes extrañar Es válido Puedes llorar Las cosas que vas a extrañar Es válido Dependencia emocional Es que no te importa Soportas tú mismo Con tal De complacer A la otra persona Sin importar Que esa persona Quiera que tú estés muerto Sí Pero O sea Con lo que contaba Jason Llegará un tema De suicidio Es que eso ya Eso es dependencia Porque es como decir No puedo vivir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Ya Vivir una tusa Es decir Ok No estoy contigo Te extraño mucho Pero yo sé que voy a estar bien Es poner a veces Muchas veces una persona Por encima de ellos Partan de ahí ¿Sí? El despecho Es una persona Que se fue Sea que se muera O sea que O sea que La persona Terminó Definitivamente Yo Yo Tengo una pregunta ¿Despecho y tusas Hacen la misma cosa? Es que Muy cuidado Voy a plantear un problema ¿Qué tusa quieres? ¿Esa tusa o la de la mazorca De Harold David, hombre? No, pues Yo les tengo una pregunta A ver ¿Ustedes consideran que Depender de alguien Es idolatrar a la otra persona? Total Sí Total Bueno, esa era la pregunta Contra pregunta Les voy a plantear algo Algo No sé si Es la realidad De algunos O de muchos Estando en la iglesia Uno se guarda O por lo menos Intenta decir Como bueno No me voy a meter Con todas las viejas Por ejemplo Como Bueno, no sé Como algo Sí Sino Más bien guardarme Para esa persona Correcta ¿Verdad? Y estamos Tratando de andar Dentro de la voluntad de Dios Tú entras a una relación Y Se termina Y las preguntas que vienen Es como ¿Y Dios no Estaba de acuerdo Con esa relación? O sea ¿Todo se dio? ¿Y qué pasó? O sea Viene la tusa Pero también viene como Frustración De decir como Me la había dado Dios Pero ahora me manda A ser como Jesús Si no, hija Sí, no sé Es que yo siento Que nosotros Como cristianos A veces Entramos como en temporadas En las que todos Le echamos la culpa Ok Entonces Pero Sí puede ser Sí puede ser Porque Resulta que cuando No está Dentro de nuestra Voluntad Decimos que Es culpa de Dios Y nosotros Queremos que O sea Lo dijo un predicador No hace mucho Una conferencia En la que estuve Y él llegó Y dijo Que nosotros No nos damos cuenta Que nosotros Tenemos que adaptarnos A la Biblia Y no adaptar La Biblia A nuestra vida ¿Puedo entrar En un poquito De controvérselo? Claro que sí Listo Por ejemplo Para aquellas personas Que todavía creen que No, no, no Espera Para aquellas personas Que piensan Que Dios ¿Cómo lo digo? No es que no intervenga Sino que Tengo una novia Y Dios me la quitó Ok Es que Dios no te la quitó O sea Tú llegaste hasta ahí Sí Ok Porque tú tomaste Las decisiones Que te llevaron Hasta ese momento Ok Es que Ahí entra El tema De que Dios Nos da el libre El bendito Ok Nosotros decidimos Cuál es nuestro camino Por eso Dios Nos pone a escoger Si entre él O lo malo Lo bueno o lo malo Entonces Creo que llegará A un tema De que perdimos Unas relaciones El hecho de que Tomaste decisión Tomaron decisiones Exacto En las cuales Ustedes Se fueron alejando De Dios Más no porque Dios los fue alejando De ustedes Yo puedo hacer Una analogía ahí No Está bien Apóstol Tranquilo Es como Cuando alguien Ora por un trabajo Y Dios le da el trabajo Pero entonces Se relaja tanto Y ya Hay días que no va Y no presenta excusas Pues lo echan Termina perdiendo el trabajo ¿Por qué? Porque no lo cuidó Entonces Muchas veces Lo que dice Harold Es cierto O sea muchas veces Son las consecuencias De nuestras decisiones De nuestras actitudes Es que estamos haciendo Nosotros Para mantener ahí A la otra persona Y mantener No me refiero Como a obligarle A la fuerza Sino para mantener Vivo el amor Para mantener Viva la llama Que estamos haciendo Nosotros Para cuidar Ese noviazgo Para que la otra persona No se vaya Por ejemplo Alex Tú en los 14 años Que llevas con tu mujer Con la famosa Dayana 14 años Y parce Aguanta más que un bombril ¿Qué has hecho Para mantener el amor? Nosotros Yo creo que las relaciones Pasan por diferentes etapas Y en el noviazgo Todo era como muy bonito ¿No? Todo muy perfecto Nosotros duramos como Dos años O tres años Dándonos regalos Cada mes Luego bueno Nos casamos Todo bien Pero llega un punto Donde se convierte Como en rutina En monotonía Y es lo que uno No debe permitir ¿Sí? Entonces Claro Ya hay más responsabilidades Ya está el trabajo Después llegan los hijos Entonces todo se vuelve Como una rutina Y un consejo Que me dio mi tía Cuando yo me casé Me dijo El éxito del matrimonio Está en que nunca Dejen de ser novios Que siempre salgan Que así sea Lo que hablamos Una vez Con Don Jorge Con el míster Decía No necesariamente Tiene que tener plata Si tienen que salir Y comprarse una ensalada De frutas para los dos Pues bueno A ti te gusta el banano A ti te gusta la papaya Pues cambiemos Y comamos Y compartir Entonces creo que El diálogo Es muy importante El hablar las cosas El no quedarnos callados Nosotros los hombres Tenemos un error Y creo que es la mayoría Y es que Por no preocupar A la pareja Nos guardamos Muchas veces con Nos preocupamos Nosotros Tenemos que resolver Pero como somos Los que tenemos Que resolver Pues para que le cuento Y para que la voy a preocupar Yo miro a ver como hago Y me empiezo a cargar Yo solito Y la palabra dice Que la mujer Es esa ayuda La idónea Entonces creo que Amén Reciban Me emocioné Creo que es como El saber dialogar El saber hablar las cosas Y en esos momentos difíciles Pues como que Tratar de estar más unidos Y que Dios siempre sea el centro Dice la palabra Que un cordón De tres dobleces Pues no se rompe fácilmente Entonces si Dios Está en el centro De la relación Y hay confianza Y hay diálogo Pues creo que Da para Para mucho tiempo Yo he visto los viejitos A veces cuando van Por la calle Agarraditos de la mano Y digo Cuántas peleas Cuántas cosas difíciles No han tenido que pasar Pero ahí van Sí Están agarrados Ahí van Y es el compañero de vida Para siempre O sea Literal Hasta que la muerte Los separe Entonces creo que Es determinación Y saber dialogar Muchos noviazgos Y acaban Simplemente por una pelea tonta Porque no nos comprendimos En algo Y ahí sabe que Terminamos Y entonces Dónde está el reto Dónde está la responsabilidad De asumir Y afrontar esos retos Que se van poniendo En la relación ¿No? Sabes algo Y me has acordado De una discusión Que tuve Hace mucho tiempo Con un grupo de jóvenes Y es que Muchas veces O sea Lo que más Propicia las peleas Y que terminen Y que cree Esta dependencia emocional Y de pronto Despecho después Es que Unas personas A veces exigen Lo que no tienen Dicen No, yo quiero Un novio Que para poder ir Al culto de jóvenes A la iglesia O a la célula O a tal cosa Que mejor dicho Haga su devocional Todos los días Que para que nos llamemos A orar Si tú no tienes Ese hábito Ese hábito Tú solo Con Dios O sea No lo va a traer Un ser humano O sea El amor primero Dejas que a Dios Y ya después Mira si los dos Si los dos empatan Con ese tema Es que era lo que Decíamos ahorita ¿No? El tema de Dejarse conquistar Por Dios Y conquistar también A Dios Porque eso creo Que también es otro Tabú Que ahí está En la iglesia Tú decir Que voy a conquistar A Dios Es como A ver Él es el dueño De todo Pero a él También le gusta Que nosotros Le dediquemos tiempo A él Le gusta Que lo citemos A él Que tengamos Una cita Tomamos un café Con él No sé Hablar Hacer Eso Amén Es que Bueno La palabra dice Que el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y si no Estamos nosotros En Dios Es muy complicado Amar Porque es que Digamos que Entra una relación Es aprender a amar O es amar Si es aprender A negarme a mí mismo Para que la otra persona También crezca Para que se sienta Realmente Guiada Pero antes Yo quisiera decirle algo Porque es que pensé En personas como esto En algún momento Conocí muchos jóvenes Y no sé si en ese momento Va este mensaje Para alguien Pero hay gente Que ha pensado Que Ha perdido una persona Y culpa a Dios Que era lo que estabas diciendo Si como perdí esto Dios no me contesta Dios tiene la culpa Porque me prometió esto Y me prometió aquello Pero Dios me quitó A esta persona Y realmente era lo que Estábamos diciendo O sea Son decisiones El amor es una decisión Y No ha sido Dios No me interesa defender En ese momento a Dios Pero lo que quiero decir Es que Esos pasos Ha traído consecuencias Entonces Sería bueno Revisarnos Si estás pasando Por un momento Es también Causa mía Son decisiones Que he tomado Y que me han llevado Hasta este periodo Entonces digamos Que lo que tenemos que hacer Es lo que estás diciendo Acercarnos a Dios Y realmente Enamorarnos de Dios Que es como Realmente el primer amor O sea Es ahí donde debemos Mirar Y tomar una decisión De quién amar Y cómo amar ¿Sí? Mira que Cuando nosotros Amamos a Dios De esa forma Es mucho más fácil Amar a la otra persona Así quizás En algún momento Nos lastime Y yo lo digo Digamos en el caso De mi esposa Mi esposa Es una mujer Que ama a Dios Con todas sus fuerzas Y si no fuera por eso Yo creo que nosotros No estaríamos juntos ¿Sí? Porque pues todo el mundo Que me conoce Y dice Ay Brian tan chévere Pero la que me conoce Realmente Es mi esposa Es la que me aguanta Y si no fuera Por ese amor Que tiene a Dios Yo creo que nosotros No estaríamos Hoy en día juntos Porque muchas veces Es ella la que La que sienta Como las bases Los presidentes Dicen No bueno Esto está mal Hay que cambiar Hay que corregir Hay que perdonar También Porque normalmente En una Cuando uno termina Una relación O cuando Hay digamos Que alguna separación De por medio Siempre se va a culpar A la otra persona Muy pocas veces Se va a reconocer Los errores propios Entonces Qué chévere Es cuando uno puede También reconocer Sus errores Y decir Oiga Sí bien Yo la estoy embarrando En esto Le voy a pedir a Dios Que me ayude a cambiar Esta área Y que entre los dos Puedan construir Hay una frase que dice Es que una relación Es 50 y 50 Y no debe ser así Tú debes dar el 100% Y la otra persona igual Que muchas veces Quizás uno no va a estar Al 100 Va a estar al 80 Al 70 Pero pues la otra persona Va a estar ahí Para ayudarte Y viceversa Cuando la otra persona Esté desanimada Pues tú también Vas a estar ahí Como para impulsar eso Pero yo creo que El tener a Dios Es en el centro De todo Es primordial Eso no es negociable Y ese amor Es que la Biblia está en clara Si tú no Si tú dices Que amas a Dios Pero odias a tu hermano Pero resulta que A Dios no lo ves Entonces ¿Cómo vas a amar A alguien que no ves Y al que sí ves Lo vas a odiar? Sí Entonces El aprender a amar a Dios Creo que es súper clave Para mantener También una relación sana O sea Es algo Yo pienso que a veces Es más que el 100% Porque hablamos de De dar la milla extra Y todo el mundo piensa Que la milla extra Es un poquito más Y la verdad es que La milla extra comienza Cuando nuestras fuerzas Ya no dan más Total Vean que Bueno ahorita Que hablaba Jay Me acordaba como de algo Y quizás puede ser Algo controversial Pero Dios siempre está con nosotros Aún así Estamos haciendo A nosotros lo malo Él siempre está ahí Tocando a la puerta Y Él sabe Que es lo que nosotros Estamos haciendo Pero Comprometemos Lo que dice Alex Y también Algo que decía Un predicador Hace mucho Que yo escucho Que dice como Si usted se mete En comunión En intimidad Con Dios Va a aprender A entender a su mujer Porque le va a soplar A usted Lo que está haciendo Su mujer Y es eso Como entrar En la comunión Con Dios A pesar de que Pues listo Puede que Dios no está haciendo Bien las cosas Pero Él me va a guiar A hacer bien las cosas Para no perder Esa relación Y cuando tú Entras en comunión Sabes Quién es Dios Y sabes que Él no es capaz De quitarte las cosas Porque te va a hacer daño Sino al contrario Te va a dar fuerzas Para superar las cosas Y yo creo que Con ese tema De la tuza Hemos llegado A muchas conclusiones Y sé que podemos Llegar a más conclusiones Porque tenemos Muchas historias Que contar Cada vez salen más Pero ya está llegando El final del programa Va a tocar Hacer segunda parte Va a tocar Hacer segunda parte Viernes Viernes Teníamos algo preparado Pero puede posponerse Para el otro viernes Se puede dejar Para el otro viernes Bueno Yo creo que para el otro viernes Se puede hacer la segunda parte Podemos hablarlo Con los chicos De Tres Clavos Que nos iban a acompañar Que son los chicos Que hacen una obra de teatro Acerca del despecho Sería bueno Que ellos nos contaran Que Dios les ha mostrado Acerca del despecho Y por qué decidan Hacer esta obra de teatro Pero bueno Creo que hoy nos llevamos Varios aprendizajes Varias cosas Y es Que solo no podemos Pasar la prueba Y que si queremos Superar una tusa Tenemos que aprender A identificar Primero cuál es el problema El problema puede ser Que no estamos con Dios Chicos ¿Algo más que decir? No hay mucho Yo quiero decir algo Es poco el tiempo No mentiras ¿Qué mensaje se harían? Por favor Es que ya está Re fuera de contexto No importa A ver, cuéntanos Bueno Es que ahorita Lo que decían Como para saber Llevar una relación Alguna vez Escuché a una señora Que admiro mucho Decir como Que la relación Una relación Es como un triángulo Entonces Esta punta Es el hombre Esta punta es la mujer Y esta punta es Dios Entre Ay, me dio pena Entre más Los dos Se acerquen a Dios Más cerca Van a estar El uno del otro ¿Sí me entienden? Es dibujado Depende del triángulo Pero sí Mentiras Si te entendemos No te preocupes Alex Depende del que ¿Qué vas a decir? Brian No, no, no Ok Santi Pues yo quiero decir que Antes de De enamorarnos De una persona Es esencial Enamorarnos Primero de Dios Y así nos vamos a evitar Muchos dolores De cada vez Y muchas cosas Sí Algo que Hay un versículo Que me encanta Y creo que siempre Lo recalco Y algunos ya se lo saben Salmos 73 26 Ok Y habla del corazón Dice Puede ser que mi corazón Este mal Lo va a decir Varias versiones Reina Valera Y va a ser Primera Jason Pero Primera Jason No me dice Mi carne y mi corazón Desfallecen Pero la roca de mi corazón Y mi porción Es Dios para siempre Creo que Que puede ser que Tal vez no estés pasando Por un buen momento No estemos pasando Estemos pasando Por una tusa Y que mi corazón Definitivamente Este muy mal Pero en medio De ese dolor Y en medio De todas las decisiones Que quizás Tomamos mal Dios está ahí Lo que tú decías Dios siempre está para nosotros Y Él es mi porción Para siempre Es la roca De mi vida Para siempre Hay otra versión Dice Puede ser que desfallezca Mi espíritu Y me falten fuerzas Puede que mi corazón Se quebrante tanto Pero Dios es la fuerza De mi vida Para siempre Es la roca De mi vida Para siempre No importa Si estamos pasando por tusa Es algo doloroso Es algo que uno siente Que desgarra Parte de las emociones Y el corazón Por eso Dios dice Todas las cosas guardadas Guarda tu corazón Ahí hay vida De el man a la vida Entonces creo que Es algo importante Creo que tumba Pastores Tumba todo O sea la parte del corazón Cuando llegamos a esa parte Es muy complicada Pero por encima de todo Dios siempre está ahí Dios está ahí Como roca Como fuerza para ti Y bueno Creo que En medio de tanto dolor La única salida Es Dios Yo quiero agregar Hay algo también Antes de darle paso Al hecho Para que también concluya Y es Bueno Voy a decir también Un versículo Que es el Salmo 55 16 El 18 Pero yo clamaré a Dios Y el Señor me salvará Mañana tarde y noche Clamo angustiado Y Él me escucha Aunque son muchos Los que me combaten Él me rescata Y me salva la vida En la batalla Que se libera contra mí Y eso también me hace Acordarme De que Para superar un despecho Una atusa Una dependencia emocional Tenemos que declararle Que tenemos la victoria Porque Dios ya no es Dios A victoria Entonces Pues nada Luchito Yo también tenía Un versículo Y la verdad es que Antes de decir cualquier cosa Es Miren con misericordia Cuando ustedes necesiten Perdón Porque es Ese es Solo principal Muchas veces Decimos cosas A pesar del dolor Pero piensen que Ustedes en algún momento También fueron perdonados Y necesitaron amor Hablen con ese amor Que se les da Porque a veces Damos rienda Suelta A la lengua O tal vez A cosas que sentimos De momento Y preciso esta mañana Es El Señor Está cerca De los quebrantados De corazón Y salva Los de espíritu abatido Es Salmos 34 18 Y piensen En que En que a veces El corazón Puede ser engañoso Por momentos Pero si el corazón Vive Dios Puede ser una fuente De mucha bendición Bueno Muchísimas gracias Por haberse conectado Creo que aquí Nos llevamos Varias conclusiones Los comentarios De la gente Faltaron Pero hubo Muchísima gente Conectada Hoy de hecho Nos saludé Porque iba mucha gente Entonces ahí Nos podíamos quedar Una media hora Saludando personas Pero muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Recuerden que pueden Revivir el programa A través de Facebook Y pues nada Alex Muchas gracias Por conectarte Sabemos que Por temas del clima No pudiste venir Pero pues Dios guarda lo mejor Por ahí dicen Gracias 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 por la invitación Siempre se aprende Siempre sale uno Con ese aprendizaje Desafiados Así que muy bacano Gracias Jey Que privilegio Tenerte por fin Aquí con nosotros Jey es el dueño De Bendita Pizza Bendita Food and Coffee Bendita Food and Coffee Sí, perdón Bendita Food and Coffee Vayan a visitar Lo que es La pizzería Gospel de Bogotá Más gospel Más gospel Cerca al lugar De su presencia Cerca a un lugar De su presencia Un lugar De don Teo En la castellana En verdad La comida Es muy rica Se pasa chévere Allí Hablábamos ahorita Detrás de cámaras Con don Jorge El hecho de que Se ha vuelto Un lugar bendito Para los jóvenes Para todas las personas Que llegan necesitadas Que ha sido un lugar Que ha pasado muchas pruebas Pero que Dios Cada vez Sigue bendiciéndole Como dice su nombre Entonces Jey Gracias por venir No sé Gracias por la invitación Gracias a todos Igual También los que puedan ir Y sean invitados A Bendita Les llamamos El lugar más gospel De Bogotá Porque es el lugar Donde llegan amigos Donde llegan personas Y nos reunimos ahí Entonces Nada Súper invitados Gracias por invitarme A este lugar Por fin Estuve aquí Y más adelante Más adelante Vamos a armar algo Bien chévere De verdad que Me emociona muchísimo El ambiente estuvo Genial Y mira Vale No, no, no Eso es chévere Allá le tiré un papel Oiga Santi Gracias por volver ¿Qué tal se sintió Esta vuelta? No, feliz de volver Ya los extrañamos Un montón Pero a nosotros Nunca nos habéis tenido Claro Solo lo extrañabas A él Extrañaba muchísimo A Jey A Jey Lo veo todos los viernes Se nota que Dependencia emocionante Sí Y nada Qué chévere Nos hizo falta Gavito el día de hoy Varias personas también Pero bueno O sea Creo que todos los viernes Tenemos todo el elenco Esperamos que puedan Seguir viniendo Cuando puedan Ustedes saben que están aquí Con las puertas abiertas Bienvenidos a la casa Y Lucho Gracias también por asistir Vale También gracias por ser Nuestra psicóloga Mujer Hembra De la mesa A ti por ser Nuestro máster Con gusto Gracias máster Te amo Y ya perdona Tu pasado Y eso fue Desafiados Muchas gracias por todo Y como no se ha acabado Voy a hacerlo yo hoy Todo porque hoy es Viernes Bye bye Chau 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 Gracias.